Gracias a la productora de NCDN, Sugey Alvarado, un seguridad le prohibió la entrada al Congreso Nacional hasta tanto guardar en un lugar no visible un llavero color verde que portaba consigo. Sin embargo, el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, aclaró que no hay ningún impedimento de este tipo y que el protocolo sólo estipula la vestimenta. A lo interno del Salón de la Asamblea Nacional existe un protocolo de rigor que es vestimenta negra. Pero independientemente del Salón de la Asamblea, cada quien podrá venir como estime conveniente, vestido. Actualmente el color verde está siendo utilizado por el movimiento que demanda enfrentar la corrupción y la impunidad.